vean he mara ama alejandra y am paula que son estudiantes del máster de en chénere de la universidad de valencia y vienen así un poquito a presentar el máster oa mejor dir a presentar la situación que ahora tienen al máster. Estamos con Alejandra Bedoya que va estudiar periodismo a Colombia y actualmente está haciendo el máster y ha trabajado en diferentes proyectos de periodismo independiente y de opinión y también va a trabajar en una fundación con mujeres inmigrantes, afro y indígenas. Y también a Paula Gorriás que es ex alumna del máster en chénere y políticas de igualdad de la universidad de valencia y actualmente doctoranda en el mateix programa. I va estudiar la carrera d'educació primària amb menció artística i musical. Bé, contéu-nos un poquet com heu arribat a estudiar aquest máster i després què ha passat? Quina és la situació actual? Bé, hola, bon dia a totes, totis. Jo soc la Paula i vaig arribar al máster des de Mallorca que és on vaig fer els meus estudis de música i educació i sa inquietud era poder tenir més una base teòrica dels diferents feminismes ja que el que havia pogut fer de feminisme se fomentava en tallers que podia donar o formacions o estar en el carrer fent proposta i acció. Vale, y Alejandra? Hola a todos y a todas y a todes. Yo soy Alejandra, vengo desde Colombia, realmente venía pues con una expectativa muy alta de poder estudiar este máster, de poder encontrar feminismos que también me atraviesen y me identifiquen y pues ahora estamos viviendo toda esta situación de ver que pues que realmente nos hemos sentido totalmente excluidas de los feminismos que nos están mostrando hoy en el máster. Entonces, eso, más o menos. Alejandra, ¿quién es la situación? ¿Qué pasa dins del máster? Bueno, ahorita lo que ha venido pasando es que nos hemos venido reuniendo varias voces, esto no es una cuestión de que solamente esté pasando ahora, sino que ya, como por ejemplo Paula, que ya desde el año pasado viene con esto, pero hay otras compañeras que vienen cinco años atrás, varios años atrás, en que se han venido presentando varias situaciones de, tanto de discriminación como de feminismos blancos, solamente impuestos, y lo que ha venido pasando ahora es que nos hemos venido encontrando todas estas voces, tanto del profesorado, del profesorado externo, del profesorado disidente, de estudiantado, de personas que también ya están haciendo doctorado y de, pues, egresadas también. Y nos hemos venido encontrando pues con todas estas denuncias que se han hecho en el pasado, que se han invisibilizado, que se han silenciado, además, sobre todo en cuanto al profesorado. Y nosotros ahora, que estamos viviéndolo pues en el momento en las clases, en las aulas y también en el instituto y en el máster en general, pues hemos empezado a decir ya no podemos más sostener este silencio y tenemos que empezar a unirnos y a generar un movimiento donde podamos hablar de todo lo que está pasando adentro. Es una situación que, diguéssim, ha estat siempre latente, como muy bien decía la compañía, y la cosa es que por X motos ha arribado a un año, bé, setembre pasado, va a ver como la goteta final que va a hacer que todo esto va a ser. Es decir, lo que lo que queremos dejar muy claro es no ve d'ara, pero ahora se ha explosionado todo y va acabar con la expulsión, porque se podría decir expulsión, de las excoordinadoras de los másteres, las cuales van a dar suporte a todas estas voces que explicaba Nale, y la nueva formación de una CCA, la cual se compon básicamente por un feminismo cis-heteronormativo blanco excloent. ¿Y qué feminismo vosotros no representeu, pero qué ha pasado para que haya una exclusión? Porque sí que es verdad que se habla siempre de diferentes feminismes. Aleshores, ¿cómo se trata el tema dentro del máster? Porque yo creo que es un máster muy polémico, por así decirlo. Porque hay gente que sí al máster y hay gente que no, ese tipo de máster. Aleshores, el pensamiento vostro y de las diferentes voces, ¿quién es? Yo creo que los feminismos que nos representan son los feminismos. Ah, perdón. El feminismo que nos representa son los feminismos. Sí, no podemos hablar solamente de un feminismo, y lo que ha venido pasando en el máster, como decía Paula, es que hemos estado hablando de un solo feminismo blanco, excluyente, clasista, racista, xenófobo, ¿sí? ¿Algo más? Transfobo. Transfobo. Que no solamente, es decir, no es una cuestión de que esté pasando dentro del máster, sino que es un reflejo de lo que está pasando afuera. Ya no estamos hablando solamente de que hay personas que son, que hacen parte de una sociedad patriarcal y que son machistas directamente, sino que estamos hablando de personas feministas o de un sistema en el que el feminismo también está siendo excluyente hacia nosotras mismas y nosotres. Entonces, ¿qué es lo que nos parece más grave de eso? Que sea un reflejo de lo que nos está pasando afuera. Que si bien ya, por ejemplo, yo como migrante, o otras chiques como trans, o otras chiques como lo que sea, como que hablan sus lenguas originarias, y todas las personas que nos sentimos como disidencias, estamos dentro de un máster en el que constantemente en nuestra clase estamos viendo reflejos de la sociedad en lugar de estar cuestionándolos, ahí ya hay un grave problema. En que estamos viviendo las violencias que deberíamos estar cuestionando. ¿Quién es la guía docent del máster? El máster se componen por dos años, en el primer, que también haces una serie de asignatures que pasan por historia. Bé, historia, que ya os podéis imaginar quin tipus de historia es. Se componen por violencia, se componen por salud, se componen desde perspectiva sociológica, perspectiva psicológica, perspectiva filosòfica. Es decir, es un máster que está preparado por ser vist de una manera transversal. Es decir, he tenido muchas compañías de diferentes angles, desde la derecha, desde la medicina, desde la psicología, desde la educación. Y, por tanto, está preparado para que pueda ser una base teórica en la que tú, al segundo año, cuando haces TFM, puedas abordar este feminismo como una casa de la diferencia. La cosa es que esta guía docent, que sí que proporciona esta pluralidad epistemológica, en teoría, a la práctica está duida por un equipo docent que hay una parte que no está a favor, o que no entén o que no vol entendre en qué consisten estas epistemologías. Muy bien. Tenemos desde control una pregunta para vosotros? Sí, porque nos demanda un oyente que si podemos concretar un poco más qué es lo que ha ocurrido al máster. Qué es lo que ha pasado exactamente o lo que ha venido pasando durante estos años. Porque explicávamos también que no es una cosa de ahora, sino que venía arrastrándose. Concretamente, qué es lo que ha ocurrido y qué ha seguido esa gota que explicabas que ha hecho besar el got. Qué es lo que ha ocurrido. Bueno, yo creo que la cronología viene de varias denuncias de anteriores egresadas. Creo que de las más recientes o el primer comunicado que sacamos este año fue el de Paula, que no sé si nos puedes contar un poco más de eso. Sí, es decir, esa situación, esa gota que estábamos dient se va a dar en el setembre del 2023 cuando yo y una otra compañía varen presentar el nuestro TFM, el cual estaba fundamentado con una base teórica de pluralidad epistemológica feminista, y el cual varen rebre un tribunal, el cual no estaba de acuerdo y no respectaba esta elección epistemológica. Per tant, se nos va crear un ambiente de molt malestar, de molta incomodidad, va a comentaris fora de lloc, sense cap tipus de respecte, i quan varen volant a impugnar, la situación va anar pitjor. Varen molt de retards per part de la administración, que después se van resoldre en un, no nos habían dado cuenta que habíeu impugnat, estic entrecomillant per els doyens, i quan varen presentar una altra alegació se va respondre d'una manera molt dissuasoria, es decir, se va fer el típic joc d'esgotament administratiu. Llavors, a partir d'aquí, un parell d'exalumnes, juntament amb aliances amb professorat, al qual mos han estat recolzant, des d'aquí una forta abraçada, varen crear aquest primer manifest que va arribar fins a més de 70 firmes. I en aquest primer manifest varen rebre un munt de veus que havien passat per aquesta mateixa situació que jo i la meva companya. I des de que any està al Màster de Gènere? A l'Universitat de València, sabeu? Tiene 16 anys? Pot ser. Sé que és relativament jove, però no te sabria dir la edat concreta. No, perquè com hem canviat tant de polítiques d'igualtat, de 7 a 17 anys és molta informació. I si no canvia el docent... Clar, hi ha un arrel, hi ha un fons que pot ser que no canviï. Nosaltres canviem, però el docent canvia. Perquè això també passa als col·legis, que el docent té 30 anys i la seva matèria és la mateixa durant 30 anys. Aleshores, és possible que el Màster en Gènere no hagi canviat per això? És a qui té ahir la culpa? A veure, nosaltres no venim aquí a culpabilitzar persones en concret, sinó que venim a denunciar una situació que està com a base. Vinc a dir, hi ha tot un equip docent allà baix, el qual de per si ja està dividit, que és el que explicava Alec, que és una divisió que a més ve del carrer, no ve de que la Universitat de València s'ha inventat aquesta batalla. Llavors, a partir d'aquí, les excoordinadores del Màster van fer un esforç molt gran per dur a tot un professorat extern, entre elles Jaio Herrero, Amaya Pérez Orozco, Jan Iremi de Martín, que totes aquestes persones el que han fet és donar-nos altres punts de vistes i altres maneres de repensar els feminismes. I això va ser una gran ajuda. És a dir, nosaltres no deim que s'hagi d'imposar un feminisme per damunt s'altre, el que deim és que volen que el feminisme sigui una casa de debat i de diferències. Tenim altra pregunta dels oients? Sí, a veure. Ens diuen per així, els alumnes de grado, com podem apoiar la vostra denúncia? Podem fer alguna cosa des de les nostres facultades? I altres oients que ens diuen que si podem encara concretar un poc més que ens han segut aquests attacks en rebuts. I aprofite, perquè tractarem aquesta informació la setmana pasada, divendres, amb els companys de directa, a Mirene Molina, que va a traure una nota, un article a directa, i després va a entendre una telefonada d'un oients que ens deia és que el que pretenden les alumnes és imponer su visió a la universitat, a los docentes. En tot això, si es podeu explicar un poc més, y si le podem donar resposta també a este oyent, que en ese moment, claro, ja no estava tampoc Irene al teléfono i tampoc van poder explicar un poc més, però si podeu... Gràcies. 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 un reflejo de lo que está pasando también afuera en la sociedad las personas que quieran apoyarnos lo que estamos haciendo ahora es que somos un grupo que se está formando que estamos hablando de esto, que estamos creando estas conversaciones incómodas para muchas personas y lo que pueden hacer por ahora es seguirnos, tenemos una red social que se llama Beus del Master en Instagram y ahí estamos como denunciando y manifestando todas las cosas que han venido pasando y también lo que queremos hacer con esta cuenta es abrir la puerta a que más personas que también están viviendo esto pero no quieren hacerlo porque también esa es una cuestión que hay muchas personas que están viviendo todas estas violencias tanto dentro del Master como afuera tienen mucho miedo de hablar por lo que sea, por las repercusiones que pueda tener eso, entonces lo que queremos hacer es este perfil en el que todas las personas puedan hablar y manifestar esa voz, romper ese silencio y además es donde estaremos colgando los los manifiestos que hemos hecho los comunicados que hemos hecho institucionalmente para que las personas que quieran los colectivos personas naturales otros estudiantados puede ser de otros grados otras asociaciones ustedes si desean quien desee que pueda firmar en apoyo a nuestro manifiesto también porque lo que queremos hacer es que con estos manifiestos generar cierta presión el Master para que uno se sostengan las docentes que nos representan a las diferencias si y dos que también las otras que están siendo pues no muy amables con el resto del profesorado y con las estudiantes tengan un poco más de conciencia y podamos abrir espacios de debate y espacios de comunicación a decir ok que lo que está pasando cambiamos un poco esta dinámica vertical de autoritarismo y abramos este espacio a la casa de la diferencia como le llaman a que podamos generar un diálogo y respecto a la audiencia que pregunta si queremos nosotras imponer nuestra nuestra visión del feminismo yo creo que es todo lo contrario lo que queremos es que haya un feminismo en el que quepamos todas que haya un feminismo en el que todas las voces podamos hablar y en el que todas las voces podamos manifestar cuando hablamos de feminismo blanco hablamos de un feminismo que solamente habla de los problemas que atañen a una muy pequeña parte de la sociedad pero que es la que tiene más poder pero cuando hablamos de feminismos de las diferencias también podemos hablar de los feminismos que les atraviesan a ellas pero sin que sea todo el centro de atención ese tipo de circunstancias sino en el que también podamos hablar de qué pasa con los colectivos queer qué pasa con las personas migrantes qué pasa con los que venimos de afuera qué pasa con las situaciones de discriminación que se viven o sea estamos hablando de que podemos hablar de todo qué pasa también con el ecofeminismo por ejemplo como abrir espacio a muchas cosas que nos interesan sin quitarle la voz a nadie precisamente eso es lo que buscamos nosotras si queremos si quisiéramos imponer algo es imponer que no se imponga nada creo que podría ser la respuesta porque el resultado al final qué ha sido la expulsión de estas docentes y de alumnas ¿cuál ha sido el resultado final exacto? exacto val molt bé ens hem quedat sense temps però voleu fer una crida a la gent als oients per a per a que s'unisquen a vosaltres o que o que reflexionen sobre el que està passant en el màster o en general sí m'agradaria m'agradaria molt com ha dit la meva companya que mos seguís i veus del màster perquè ja hem iniciat un moviment que es diu jo també ho he viscut el hashtag jo també ho he viscut i per allà hem fet diverses publicacions exposant aquestes situacions concretes que mos anàveu demanant el que mos encantaria és que aquest moviment es pogués viralitzar al màxim es pogués compartir al màxim i també el volem treure fora de les xarxes ens agradaria molt poder penjar cartells poder repartir pegates etc però el principal és que es pugui compartir al màxim i també volem obrir una nova publicació on seguir la pròpia persona que pugui escriure una situació dins el hashtag jo també ho he viscut Molt bé doncs Alejandra alguna cosa una coseta o tinguem Moltes gràcies per l'espai per la vostra labor també de fer visual aquest problema al màster i us recolzem des d'ací i moltes gràcies Salut gràcies 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 gràcies